Hey yo, KDK, Gion630, yeah KDK, click de cuervos, girl En labios te muerdo, duermo en dulces recuerdos y mares muy turbios Hace mucho se ha jodido el mundo, almas en escombros Un ángel bueno y otro malo en hombros La tentación por cuerpos arde más que en un horno El tutor por la pasión en la carne, éxitos y fracasos El odio y el amor ante el ocaso Agarrados de la mano, todo topado, mido mis pasos Soy náufrago de mis actos, he desechado varios cargos de conciencia Si he conocido a estos patos, no es por simple coincidencia No tengo la decencia, suficiente pa' la gente que habla mierda Hierve la sangre por el odio que la condena Se endurece el corazón por el frío que lo congela Vuelan bombas en la ciudad pa' que les duela El drama entre la tragedia trae graves secuelas, homie United States, el águila junkie Imperialismo consumismo se expande y demora El Vaticano y el dólar, la iglesia se encuentra presente Cuando el humano se clona, destruyen su entorno Y otros planetas se exploran Por la hueva C, ni siquiera lo notas Por un iPhone se alocan, su imperfección en Photoshop retocan Las modas y las tendencias o la anestesia pa' que no sientan cadenas Prende la vela, Siegfried Kadeka La yega y su placa, tic-tac se acelera Diablo en códigos, espero lo entiendas La pureza del dodecaedro y su perfección Las consecuencias de lo que hagas tienen lugar en la siguiente generación Hey yo, yeah Hexagrama 2016 He on 630 Kadeka, yeah How's your pleasure Yeah Hey yo, yeah Hexagrama 2016 Good fís It dicho Lo M bluetooth Ghost Tipp 있